hola buenas tardes aquí voy a hacer unas enchiladas al estilo guerrero espero les gusten y a ver si les gusta mi receta vamos a necesitar 30 chiles guajillos 3 de árbol y media media cebolla y 4 ajos para esta receta y espero les guste y le vamos a poner a la cazuela vamos a moler los chiles el ajo y la cebolla vamos a poner a coche y cebolla y y Y ahora le vamos a echar un poco de caldo de pollo, el caldo donde cocimos la colchuga. Y se le va a poner sal al gusto, como a ustedes les guste. Para comernos las enchiladas, o sea, las enchiladas, vamos a hacer unas ricas tortillas hechas a mano. Estamos haciendo las tortillas para hacer las enchiladas. Ya pusimos las tortillas hechas a mano, las pusimos en aceite para echarlas acá en el chile, para hacerlas enchiladas. Las enchiladas. Las enchiladas. Muchas gracias. Música Estoy poniendo el quesito encima Y les voy a poner la crema Y ya nos vamos a comer estas ricas enchiladas Música 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 Música